Que Marrano andaba por Emiratos Árabes gastando dinero y no pueden hacer nada por... No pueden contratar, ustedes que tienen relaciones con los rusos, no pueden contratar una pandilla de mercenarios rusos de esos, de los que están en la guerra con Ucrania. Mandan mercenarios cubanos a morir en Ucrania defendiendo a los rusos y no son capaces de armar un team de 5 o 6 comemierda y mandarlos para Somalia a rescatar a los médicos. No valen nada. Muy triste la verdad. ¿Tú sabes lo que pasó ahí con los médicos de Somalia? Lo que sabíamos que iba a pasar. Que los vendieron. Que la dictadura cubana agarró a los médicos que ya estaban terminando en Kenia, porque no se nos olvide eso, cómo fue el secuestro de esta gente. Ya la misión cubana estaba terminando su tiempo en Kenia. Y en un momento en el que en la frontera entre Kenia y Somalia el conflicto estaba más caliente, ahí fueron los médicos cubanos. No se sabía qué fueron, pero bueno, decidieron ir a la frontera. Y allí fueron secuestrados. ¿Usted cree eso? A los médicos que terminaron aquí, que se iban a retirar de aquí, los agarraron y se los vendieron a los terroristas. Y le dijeron, tenlos ahí, úsalos ahí, ¿cuánto me vas a pagar? Tanto. Después no los pueden devolver, porque son testigos. Tienen que morir. Es que, caballero, ustedes se acuerdan, yo en este programa toqué ese tema. Yo toqué el tema de los médicos. A mí en que yo pensé que la dictadura iba a hablar de ese tema. Tú sabes, hacer mucho más énfasis en ese tema. Ustedes se acuerdan de Elian cuando secuestraron, supuestamente, que para mí no fue secuestro, fue la madre de él que le dio la gana de llevarse a su hijo en una travesía y se lo llevó. Sencillo. Y entonces, como Cuba siempre, es decir, la dictadura cubana ha querido el chuchuchu y el conflicto con Estados Unidos. Caballero, no había un lugar donde fuera Cuba que no hablara del tema de Elian. Ahora, la pregunta que yo le voy a decir a todo el pueblo de Cuba. Caballero, ¿cuántas veces ustedes oyeron hablar a la dictadura de Cuba y a sus voceros a favor de estos médicos? ¿Cuántas veces fueron a la ONU y nunca tocaron el tema de los médicos? Y son cubanos y estaban en esa misión por ellos mismos que los enviaron para allá. Y entonces, vamos a seguir oyendo, vamos a seguir oyendo al youtuber. Pero la dictadura cubana mantuvo a los padres que tendrían que estar, como estuvieron las abuelas de Elian, como estuvo el padre descarado de Elian, como estuvieron las mujeres tarruas estas de los cinco chivatones, tendrían que haber estado así, en la calle, exigiendo que devuelvan a sus hijos, que rescaten a sus hijos. Pero como se vendieron también los padres de los médicos, hoy lo que van a recibir es nada más la noticia de que sus hijos murieron. Ni siquiera el cuerpo, porque si no los rescataron vivos, que cada uno lo van a ir a rescatar muertos. ¿Te das cuenta cómo el servilismo de un pueblo, la sumisión de un pueblo, la cobardía de un pueblo, va a acabar con ustedes? A ver, es que hacen lo que les da la gana. Esa dictadura hace con nosotros los cubanos lo que les da la gana. El que lo critica, aunque vive afuera, para ellos, ¿qué son? Ahí está, ahí hay unos cuantos youtubers que están metidos en una supuesta lista porque a ellos les da la gana. Porque hablan en contra de ellos. A ver, es loco, men. Esto es loco, men. Esto es loco. De verdad, de verdad, de verdad. Y son la gente que cometen un error, dos errores, tres errores, cuatro errores y siguen cometiendo errores. Y todavía sale la de yo me erizo. A dar las gracias, men. Es triste, men. Muy triste, muy triste, muy triste lo que está sucediendo con el pueblo de Cuba. No, la familia de los médicos secuestrados recibió la visita del primer secretario del partido que le trajo unas flores y unos chocolates y le dijo que todo estaría bien. Entrevistan a la madre, dice yo aquí, con el corazón destrozado, pero... Confiando en la revolución, porque la revolución sí es verdad que va a tener a mi hijo de vuelta. Ahí tiene, señora, por cobarde, por mala madre, por descarada. Ahí tiene. Le mataron a su hijo. Caballero, eso pasó con las niñas del balcón. ¿Ustedes se acuerdan de las niñas del balcón de Jesús María? Que les cayó arriba el balcón y no pasó nada. Caballero, ahí está el Zaratoga. ¿Cuánta gente no fallecieron en el Zaratoga por negligencia de ellos mismos? Y no pasa nada, mano. Eso es lo que él está hablando. A ver, que él no lo dice como a lo mejor tú quieres oírlo y por eso te causa, tú sabes, dolores en el oído. Bueno, eso es otra cosa. Pero de que está diciendo la verdad, está diciendo la verdad. Caballero, mucha gente ahí me dice, Tony, ¿por qué hay videos tuyos que en la página no se viralizan? Caballero, es sencillo. Yo tengo 131 mil seguidores en Facebook solamente, sin contar los de YouTube, sin contar los de TikTok, sin contar los de Instagram, ¿no? Pero el problema es que el nicho mío, es decir, de lo que yo hablo en mi página de Facebook, es de artista. Entonces, Facebook reconoce ese contenido de artista para hacerlo viral. Entonces, este contenido que hablo yo, que es un contenido importantísimo, no se me hace viral porque no lo toco a diario, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que yo le digo, caballero, de la única forma que esto camina es que ustedes compartan y le den like al video, porque es que Facebook no me lo comparte, es decir, me cierra mucho. Sencillo. Por eso, ¿eh? Vamos a ir escuchando. Y te matan a los hijos en los hospitales y las madres no dicen nada. Y le matan a los hijos en las cárceles y los padres y las madres no dicen nada. Y le matan a los hijos en el barrio apuñalada y las madres y los padres no dicen nada. Vienen tus hijos caminando de la escuela y le cae un balcón en la cabeza y se mueren. Y los padres y las madres no dicen nada. Ahí tienen el resultado de un pueblo sumiso. La revolución, la revolución. La revolución es lo más grande. Bueno, si la revolución es lo más grande y tú como ser humano y tú como mujer y tú como madre pones por encima de todo la revolución, óigame, usted no tendría que tener ovarios. A usted no tendrían que dejarla reproducir. Es que siempre fue así. Siempre fue así. La ideología que Fidel Castro instauró en Cuba fue esa. Por eso quitó la religión. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan? Por eso quitó la religión. Por eso quitó los reyes magos. Por eso quitó todo eso. Sencillo. Era a la onda Hitler, hitleriana. Lo que sucedió en Cuba. Esto no es nada nuevo para nadie, caballero. Vaya, para que lo sepa. Seguimos viendo. Porque para una madre no puede haber ideología más importante que el bienestar de sus hijos. Entonces ahí tienen un pueblo completamente sumiso. Un pueblo completamente sometido. No hay que hacer lo que le da la gana. Un pueblo cobarde. Y no pasa nada. Hasta el tuétano. ¿Usted sabe lo que es? Que en todos estos años los padres de esos médicos no fueron capaces. Cuando hablo de los padres digo los padres, las madres, los hermanos, los primos, los tíos, los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, los colegas. Todos los que lo conocían. Los que estaban con ellos en Somalia, en Kenia cuando los secuestraron. Toda esa gente tendría que estar durante los últimos cinco años reclamando que los rescaten. No, pero si hubiera sido secuestrado por los Estados Unidos, ay papá, todos los días, toda hora, todo minuto, en todas las emisoras, en todos lados, estuvieran hablando del tema. Pero ese es el problema. Y es lo que la gente no acaba de entender. No acaba de entender. ¿Qué es lo triste? Sin luz, sin agua, viviendo una vida, caballero, de perro. Es decir, en Estados Unidos los perros viven mejor. Men, y la gente, yo de verdad yo me quedo de verdad que me duele, men. Porque lo primero que te dicen, sí, pero tú te fuiste. Es lo primero que te dicen. Ellos no entienden lo que tú le estás diciendo. No, ellos no entienden eso. Lo que ellos tratan es de contrarrestar lo que tú estás diciendo. Así es, en sí. Frente al Minim, frente al Ministerio del Interior, frente a la FARC, frente al Ministerio de Salud Pública, tendrían que estar como estuvieron con el IAN, que cada tres días había una manifestación por un niño que se fue del país legalmente con su madre. Gastando miles y miles y miles de pesos. Miles y miles y miles y miles de pesos cada machita de él se quisieran. Entre bandera, entre pullover, entre esto, entre yarda, entre todo. Eran miles de pesos. Y nadie habló de eso nunca. Que fue la madre la que decidió llevárselo y arriesgar la vida de ella y del niño. Es lo que le dije ahorita. Y el pueblo se volcó a las calles tras el pedido de la revolución para rescatar a un hijo pródigo. Y estos dos infelices. Y estos dos que estaban sirviéndote para tener un microwave, una lavadora y una tostadora. Porque cuál era la motivación de esos dos médicos de estar en el medio de una frontera en conflicto. ¿Cuál era? Fueron a buscar pacotillas. No, y que eran médicos. Estamos hablando que eran médicos. Que fueron ahí por ellos mismos. Porque si no estuvieran tranquilamente ahí en un hospital o en un policlínico. O haciendo terreno, no sé, whatever, cualquier cosa. Bueno, nada caballero. Como te dije ahorita. Si crees que amerita el video, compártelo y dale like. Si no, bueno, ya sabes. Seguimos al próximo video. ¡Gracias por ver el video!